Hoy recordaremos la gran película, Laberinto. Rey de los Gnomos, Rey de los Gnomos. Si eres capaz de continuar este verso es porque formas parte del club de personas cuya infancia fue marcada por. Laberinto, la película dirigida por Ian Henson, producida por George Lucas y protagonizada por David Bowie, junto a Jennifer Connelly, y que fue un fracaso de taquilla en el año de su estreno, 1986, pero halló una segunda vida muy próspera en videoclubs y repeticiones en televisión, convirtiéndose con el tiempo en uno de los clásicos de culto más queridos de los 80. Laberinto, es junto a los Goonies, la historia sin fin y otras películas, uno de los principales pilares de la cultura de la nostalgia, quien no recuerda a los personajes, a la bella joven Jennifer Connelly, a Jared el Rey de los Gnomos interpretado por el genial David Bowie, también a los Gnomos creados por The Jim Henson Company. Con estos ingredientes, no es de extrañar que Laberinto dejara huella en la generación de los 80, que a día de hoy atesora la película con mucho cariño. Si algo diferencia a Laberinto de otras fantasías ochenteras cortadas por el mismo patrón, es el carácter altamente metafórico de su historia, sobre una niña que debe enfrentarse a la inevitabilidad de hacerse adulta, con todo lo que ello conlleva. Las responsabilidades y el despertar sexual, principalmente. Más allá del ingenioso humor, los imaginativos personajes o las canciones de Bowie, Laberinto marcó a toda una generación porque a través de la fantasía, retrataba un importante rito de paso que muchos estaban atravesando o lo harían pronto, convirtiéndose así en la Peter Pan o la Alicia en el país de las maravillas de los 80. A continuación una breve reseña de la película. Sara es una adolescente imaginativa que debe quedarse al cuidado de su pequeño hermanastro Toby, y lo hace en contra de su voluntad. El llanto incontenible del bebé frustra aún más a la joven, que formula el deseo de que se lo lleve Yaret, el rey de los gnomos, de su libro predilecto, llamado Laberinto, sin saber que se trata de un conjuro que se hace realidad. Yaret comparece entonces ante Sara y le informa de que dispone de 13 horas para recuperar al bebé antes de que éste se convierta en gnomos. Para ello tendrá que llegar a su castillo a través del laberinto. La joven emprende a partir de aquel momento un camino lleno de trampas y acertijos, en una carrera contra reloj para enmendar su inopinado error. En el sendero también encontrará nuevos amigos, seres fantásticos propios de un mundo fabuloso. David Bowie, no solo fue conocido como cantante, pues también desarrolló una interesante carrera como actor en cintas como Feliz Navidad Mr. Lawrence, el ansia o el truco final. Pero los amantes del cine fantástico, siempre lo recordaremos por su papel como Yaret, el perverso rey de los gnomos, en Laberinto. Y aunque fue descubierta dos años antes por Sergio Leone en Érase una vez en América, fue también la película que supuso el salto a la popularidad de uno de los rostros más bellos de los 80. Jennifer Connelly. Acompañan a Sara en esta aventura. Sirdidimus. Una especie de zorro que viajaba montado en su perro llamado Ambrosius, es un caballero muy valiente. Ludo. Un ogro que tiene el poder de mover las rocas con sus lamentos. Y Jodol. Un enano que en un principio estaba al servicio del rey de los gnomos pero luego se arrepiente y ayuda a Sara. Aquí algunas curiosidades de esta gran película. Número 1. Aspecto de Gnomo. Originalmente, Jared también iba a tener aspecto de gnomos. Sin embargo, a Jim Henson se le ocurrió que lo interpretase un actor. Su anterior película como director, llamado. Cristal Oscuro, fue realizada íntegramente con marionetas y supuso un fracaso de taquilla, por lo que para Laberinto Henson decidió introducir un elemento de carne y hueso. Número 2. Bowie no fue la primera opción. La idea del director era que el actor que interpretase a Jared, debía ser un músico, y que éste se encargaría de aportar su estilo musical propio a la película componiendo las canciones. Henson tenía varias opciones, entre ellas. Michael Jackson, Prince, Mick Jagger y Sting. Finalmente, sus hijos le convencieron de que le ofreciera el papel a David Bowie, que precisamente en aquel momento estaba buscando participar en una película infantil. Número 3. Audiciones. Para interpretar a Sarah Williams, Jim Henson hizo pruebas a cientos de jóvenes actrices, hasta dar con la candidata perfecta, Jennifer Connelly. Entre las actrices que hicieron audiciones para protagonizar Laberinto estaban Elena Bonan Carter, Jane Krakowski, Sarah Jessica Parker, Maddie Corman, Laura Dern, Lily Taylor, Alicia Eddy, Mia Sara y Marisa Atomei. Número 4. Lechuza ficticia. Jared puede adoptar forma de lechuza para visitar el mundo de Sarah y vigilarla sin que ésta se dé cuenta. Para las escenas de la película se utilizaron lechuzas reales, no así para la memorable secuencia de títulos de crédito iniciales, que contiene el primer animal fotorrealista realizado íntegramente por computadora para un largometraje. Estamos hablando de 1986, cuando todos los efectos visuales eran realizados de forma manual, como se puede ver en el resto del film. Número 5. El rey de las bolas. Bowie, era un artista muy completo, pero una cosa que no sabía hacer era malabares con bolas de cristal. Para estas escenas se recurrió al famoso malabarista Michael Moschen, que se escondía detrás de Bowie, y manipulaba las esferas mediante la técnica del contact hoogling. Como debía estar dentro de la escena con el actor oculto bajo su ropa, Moschen no tenía un monitor como referencia y debía realizar los movimientos a ciegas. Número 6. La habitación de Sarah. Al inicio del laberinto, un traveling recorre el dormitorio de Sarah, mostrándolos un gran número de objetos que funcionan como guiños a la aventura que la protagonista está a punto de emprender en el laberinto y nos dan información adicional sobre el personaje como su pasión por los musicales. Entre estos objetos se encuentran los libros del mago de Oz, donde viven los monstruos y al otro lado, un laberinto de juguete, varios peluches y muñecos de los personajes de la película, el póster de M.C. Scher, que es en el que se basa la secuencia de la sala de escaleras, una estatua de Jared junto al espejo y lo más importante. Un mural con recortes de la madre de Sarah, famosa actriz de teatro que aparece en alguna de las fotos vinculada románticamente a otro actor, sospechosamente parecido a Jared, que es el propio Bowie, los detalles ocultos en la habitación de Sarah, han servido a lo largo de los años para establecer muchas teorías sobre la verdadera historia, detrás de la obsesión de Jared por la adolescente que se parece mucho a su madre, y todo lo que no nos cuenta la película. Número 7. Caras ocultas. El rostro de Bowie, aparece camuflado en los escenarios de la película hasta 7 veces a lo largo del metraje. Algunas caras se pueden detectar fácilmente, pero otras están muy ocultas y son más difíciles de ver. La verdad es que yo no he podido encontrarlas todas, intenten ustedes retro amigos. Número 8. Escena subida de tono. En el guión original, escrito por el Monty Python Terry Jones, había una mayor carga de contenido sexual en la historia. Concretamente, la célebre escena del baile de máscaras, donde Sarah se encontraba con el rey de los gnomos en su subconsciente y bailaba junto a él, estaba escrita oficialmente como el despertar sexual de la protagonista, con referencias explícitas al deseo de Jared por la chica, así como formas descritas como fálicas, un plano en el que Jared se encuentra en actitud cariñosa con dos mujeres y una habitación en la que Sarah mira, pero no puede ver lo que está ocurriendo porque una nube de plumas de almohada le tapan la visión. La escena que acabó en la película conserva algunos elementos de la original, aunque suavizados. Una máscara con nariz fálica acariciada sugerentemente por una mujer, o un bastón que surge de un baúl y escandaliza a Sarah, que sale corriendo. Número 9. Toby el travieso. El bebé que hace de hermano de Sarah, es el hijo de Brian Freud, el artista que creó los diseños conceptuales en los que se basa la película. En el guión original de Terry Jones, el personaje se llamaba Freddy, pero hubo que cambiarlo porque el pequeño solo respondía a su nombre, Toby. Durante el número musical, Magic Dance, Toby debía hacer balbuceos de bebé para la canción, pero tampoco consiguieron sacárselos, y los que se oyen en la versión final son del propio Davey Big Boy. Número 10. El viaje de Hoggle. El traje y la cabeza animatrónica del enano Cascarrabias Hoggle desaparecieron durante un traslado en avión, dándose por perdidos durante años, hasta que en 1997 apareció en la oficina de equipaje no reclamado del aeropuerto de Scotchboro, Alabama. Desde entonces, Hoggle es la mascota no oficial del museo de dicho centro, donde se encuentra expuesto al público, visiblemente deteriorado. Número 11. Referencias Artúricas. El perro de Sara se llama Merlin y el oso de Peluche se llama Lancelot. Cuando Didymus reta a Ludo a luchar para defender el puente, es como una referencia a la mitología artúrica, ya que el rey Arturo luchó contra el caballero Lancelot, defensor de un puente por el que nadie debía pasar. Después de una igualada batalla, Lancelot y Arturo quedan como los mejores amigos, igual que Ludo y Didymus en la película. Número 12. Posible secuela. Aparte del numeroso merchandising que aún se puede encontrar, desde peluches y tazas hasta muñecos, la película cuenta con una versión manga titulada Return to Labyrinth, creada por Jake de Forbes, ilustrada por Chris Lee, y Kouyu Shurei, y publicado por Tokio Pop, además de una novela escrita por R.C. H. Smith, esta última es muy difícil de encontrar. Además de todo el interés que sigue generando, se rumorea que el equipo del fallecido Jim Henson, está preparando una secuela. Para concluir, les diré que es una película entrañable, y muy nostálgica. Una historia de fantasía no solo para niños, sino también para mayores, especialmente para nuestra generación, que crecimos con este tipo de películas de aventuras, que se convertían en algo inolvidable. Labyrinth, se ha convertido junto con otras películas, en un film de culto que como ya he dicho, aún sigue generando intereses. Si no la han visto se los recomiendo, ya no solo por la historia, sino por los escenarios y los personajes que son simplemente geniales e inolvidables, con una gran actuación del grande y genial David Bowie, Dios lo tenga en su gloria. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse, nos vemos hasta un próximo retro video, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.